Música Somos Impacto Dominical, a esta hora hemos cambiado de horario Hemos cambiado de horario para poder estar un poco más amenos a estas horas y poder de alguna manera llevarles toda la información que hemos recopilado durante toda la semana Mi nombre es José Luis Vendezú, en la producción de Albricias Televisión, gracias a nuestro amigo Jorge Zoraluz Hoy tenemos temas muy importantes, hoy tenemos temas en Paita, en Rey de Reyes temas en el distrito de La Huaca, en Pueblo Nuevo de Colán temas en Talara, de una mujer que desde muy joven escogió lamentablemente mal a su pareja infierno durante toda su vida Joana, se llama ella Joana Benítez Vargas quien lamentablemente hace dos años atrás su pareja la secuestró por cinco días la golpeó, la casi medio mató ella hizo la denuncia Ministerio de la Mujer, Policía Nacional del Perú el hombre no le pasó nada, continuó en libertad pasaron dos años en esos arranques de celos tan locos que tienen las personas este hombre fue a visitarla, a buscarla ella le decía, sabes que yo ya no quiero continuar con esta relación y ojo que esto sirva de ejemplo para las señoritas que a veces o algunas veces se meten con personas que van dando muestras de ser bastante explosivos que no controlan sus emociones que finalmente terminan en actitudes como esta que va a haber hoy día hoy usted aquí en Impacto Dominical esta persona finalmente terminó buscándola a Joana la encontró y le decía, bueno quiero volver contigo dame otra oportunidad ella se negaba, ella ya no quería vivir más ese infierno ella tiene un hijo, en ese tiempo tenía ocho años él la buscó, ella no quiso volver con él la abrazó, se acercó a sus labios le mordió, le arrancó más del 80% del labio de abajo en esta parte de acá ella escapó, se fue él escapó, se fue con con la mitad, más de la mitad del labio en sus bocas y se fue corrió, gritó, lloró se fue a la comisaría con presión incluso de la prensa porque en ese tiempo a través de Día D se hizo un reportaje y con la presión de la prensa lograron que este tipo se vaya a la cárcel si ha ido por un año dentro de unos días, esta semana que viene este señor va a salir en libertad va a recobrar la libertad Joana vive en estos momentos escondida ella es de Talara está en otro lado ya escondida porque este señor va a recuperar su libertad y nosotros queremos traer este reportaje o no para que el fiscal Eric Chumacero quien tiene a cargo este caso y de hacer la acusación fiscal porque el perito ha dicho de que Joana, Nicole no tiene problemas psicológicos después de que la han arrancado después que la secuestraron por 5 días que la casi medio mataron después que le arrancaron el 80% de sus labios el perito dice que Joana no tiene ningún problema psicológico después de este ataque y entonces que dice la justicia que este señor pues puede quedar en libertad en un año ella tiene una denuncia por secuestro que le hizo este señor anteriormente pero la justicia no está viendo eso un llamado de aquí al CEN por eso que yo a veces soy casi confrontacional con el CEN porque el CEN a veces no sigue estos casos si finalmente las víctimas terminan pues mal ¿qué quieren? de alguna manera socorrer a Joana cuando su víctima o cuando ya haya sido víctima de este señor de un feminicidio cuando ya esté en un cajón vamos con este tema vamos a regresar también con el alcalde de La Huaca el señor Johnny Atoche el CEBE San Martín de Viviate que el año pasado estuvo a cargo de la municipalidad hoy los profesores nos han contado que no les van a pagar el mes de marzo el señor Johnny Atoche dice que sí que sí les van a pagar hay una contradicción acá hoy vamos a conocer esta realidad del CEBE también vamos a conocer la realidad de Polonía de Colón y muchos temas más así que lo invito a quedarse pero ahora vamos con el tema de Talara y Joana que fue víctima casi de un feminicidio y su victimario su verdugo va a quedar en libertad el día 26 de marzo vamos con la nota así la dejó su verdugo no tuvo compasión no tuvo misericordia siquiera por ella la golpeó a más no poder a punto de dejarla casi irreconocible pero lo que es peor es un arrebato de locura le arrancó más de la mitad de sus labios y se fue con ellos dentro de su boca encima el perito que vio su caso indica que no hay daño psicológico como a una persona a una mujer que le arrancan más de la mitad de su labio de un mordisco no puede tener daño psicológico y lo que es peor su verdugo está a punto de recuperar la libertad con la justa pasado un año pero la justicia nuestra de cada día está a punto de ponerlo en libertad sí de aquel que no tuvo ningún reparo en arrancarle el labio e irse con él en su boca y nunca más dar la cara estoy bien de salud él me en el año 2018 me desfiguró el rostro y tengo todas las fotos y todas las pruebas en el último caso de los dos últimos procesos que él tiene conmigo que fue por lesión que lo pusieron lo tipificaron como lesiones graves no han añadido el daño psicológico que él ha dejado en mí diciendo que no que lo que él causó en mí la desfiguración de rostro que él me terminó de hacer ya que me arrancó el 80% de mi labio solo que estoy operada no tengo no hay daño no hay daño psicológico solamente son lesiones graves y supuestamente le iban a dar 12 años entonces ahora por quitarle el daño psicológico le quieren dar 6 años entonces la ley dice que por lesiones graves es de 6 a 12 años no deben no tiene que ver nada el daño psicológico más bien es un agravante ya que él ha sido mi ex conviviente y también pues tiene antecedentes porque no soy la única esto yo ya lo he hecho público pero necesito que por favor me ayuden porque me ayuden por favor porque ya desde desde que lo hice público todos pensamos que iba a hacer justicia pero sin embargo él se burla de todo el mundo ella es Johanna Nicole Benítez Vargas la víctima la única manera que hoy encuentra de buscar justicia es a través de los medios de comunicación desde el CEN en Lima los mismos jueces fiscales y abogados han decepcionado a Benítez Vargas quien tiene un hijo de 8 años y viven asustados traumados psicológicamente han sido dañados pero sin embargo su verdugo está a punto de lograr la libertad donde está el ministerio de la mujer que sin duda alguna brilla por su ausencia y lo único que hay para esta mujer es decepción terror y pánico la jueza Carla Gaona la jueza Alma Bergaray la abogada Edith Pardo el abogado Jimmy Mendoza del CEN de Lima me tienen paseando y no hacen nada el fiscal que lleva el caso de lesiones graves el cual cambió con ayuda del juez que no me quieren decir el nombre Eric Camacho se llama el fiscal hacen lo que quieren y no no hay hasta el día de hoy juicio oral y este caso de lesiones graves sucedió el 31 de diciembre del 2019 por favor quisiera que esto llegue a la ministra de la mujer yo cuento con todas las pruebas actualmente estoy escondida ya estoy escondida y me van a hacer patrullajes voy a llevar citas psicológicas por aquí pero no es justo que defiendan a mi agresor porque no solamente es un agresor sino que también es un psicópata y no a mí que yo soy la víctima porque yo no tengo antecedentes yo nunca hice daño a nadie él sí por favor pido que lo hagan público que llegue la ministra y nuevamente a los canales porque él está haciendo lo que quiere y si él sale va a salir a matarme o hacerle daño a otra mujer más en diciembre del 2017 le desfiguró el rostro año después le arrancó el labio de un mordisco que tiene que suceder que tiene que pasar acaso la tienen que medio matar o finalmente matarla para que nuestra justicia reaccione ejemplarmente en el siguiente audio escuchamos como incluso la amenazaba a esta mujer problemas contigo nada más no quiero tener problemas contigo porque mira la primera vez que te vas a tener problemas conmigo te huele la cabeza ahí te lo digo te huele la cabeza la primera vez que te vas a tener problemas conmigo o mejor si un problema ya no te vas a tener esa vida no te vas a tener ni nada ni nada yo ya no tengo nada que perder con tus discuses yo te digo que tu madre no le va a alcanzar a tu familia la plata que te va a potejar a ti te postrae en una cama toda la vida y yo grabate bien eso conmigo problemas ya no vas a tener ya no vas a tener porque yo te lo voy a dar y si tu no quieres tener pues acládate las consecuencias así tú entonces yo entalara yo no como como hay días también que no duermo tengo un hijo de 8 años que sufre yo no puedo estar bien tengo todos los ojos hinchados de lo que vengo llorando porque tengo miedo de que él me haga algo o vaya al colegio de mi hijo y le haga algo a él me da mucha impotencia ver que el fiscal porque lo voy a nombrar el fiscal Eric Chumacero hace que su secretaria me mienta diciendo que estaba de vacaciones para no darme la cara cuando en el primer piso me dijeron de que él sí estaba ahí sino que llegaba más tarde y entre todos ellos se tiran la pelota como se dice el perito que llevó mi caso por lesiones graves donde él me arranca el labio el 80% de mi labio que yo no tenía daños psicológicos porque supuestamente le iban a dar 12 años de cárcel y eso me hizo sentir tranquila porque siquiera son 12 años de cárcel para lo que él se merece y salió diciendo que no que yo no tenía daños psicológicos y por lo tanto le iban a dar 6 por los cuales aún se están peleando o sea ni siquiera sabemos si le van a dar los 6 años hecha la ley hecha la trampa lesiones graves daños no psicológicos una variación de palabras y podría Andy Ventura Valverde recuperar su libertad este 15 de marzo del 2023 mientras Johanna entra en pánico mira el albanaque y no sabe ya donde esconderse sabe que la buscará y sabe que lamentablemente en algún determinado momento la tendrá que encontrar que hacer como actuar que le espera a esta mujer entonces yo me acabo de enterar hace una semana que le van a dar libertad el 4 de abril de este año del 2023 sin importar que él aún tiene dos procesos porque eso está escrito en la ley ahí dice no se saldrá libre la persona el denunciado por decirlo así en caso no tenga a él otros procesos por continuar y él tiene dos procesos conmigo uno por secuestro porque me tuvo secuestrada cinco días sin comer con mi hijo llena de marcas me metió el papel higiénico por la boca y este último caso que lo pusieron como lesiones graves que no es lesiones graves sino fue intento de feminicidio porque si no me ayudaban me moría desangrada con una septicemia por favor pido a la ministra de la mujer de Lima de todo el Perú que me ayuden porque ni el ministerio de la mujer con la doctora Edith Pardo porque es la que lleva mi caso que me dio una un año después la cita psicológica por favor ayúdenme es lo único que yo pido yo estoy cansada cansada de llorar de verdad trato de contenerme de ponerme fuerte porque no es fácil todo lo que estoy pasando todos todos los traumas que llevo y que yo ya no soy una chica normal por culpa de él yo ya no puedo volver a rehacer mi vida y estar tranquila en un solo lugar Johanna Nicole Benítez Vargas siente que se ha quedado sola que la han dejado que la han abandonado en esta lucha en la que busca defender su vida y la de su hijo desde el CEN desde el Centro de Emergencia Mujer del mismo ministerio siente que ya no la apoyan que nadie la ayuda es momento de voltear nuestra mirada hacia esta mujer ojo no es una sola vez son varias intento el secuestro golpearla hasta medio matarla dejarle secuelas morderle y arrancarle un pedazo de labio si eso no pesa para las autoridades acaso tenemos que tener a Johanna Nicole dentro dentro de un cajón para recién decir ¿por qué no defendimos a esta mujer? señores fiscales señores jueces señores autoridades desde esta plataforma hacemos el llamado a actuar con la severidad que se necesita mañana no estemos llorando sobre la leche derramada o sobre quizá el cajón de Johanna Nicole somos impacto dominical una manera diferente de contarte la noticia Andy Sierra Valverde es el nombre de este cobarde que atacó de esta manera tan brutal a esta señora tiene un bebé de 8 años y que lamentablemente ella se siente abandonada se siente que el ministerio de la mujer la ha dejado de lado se siente que la policía no ha hecho absolutamente nada para poder haber recogido bien el informe que tuvo que haber recogido se siente sola está asustada está escondida Johanna que podemos hacer como sociedad civil como podemos actuar desde aquí nosotros ponemos en alerta lo que está sucediendo y lo que puede suceder si es que este cobarde sale en libertad y la busca no digamos con el afán de golpearla y use de pretexto a su hijo y en un determinado momento entre en un estado de locura como entró en ese día y termine matándola es que recién vamos a volver a mirar a Nicole en esos momentos a Johanna Nicole cuando la hayan matado cuando esté en un cajón y salgan los grupos feministas luego de un feminicidio salga la ministra de la mujer salgan los congresistas a lamentar su muerte eso estamos esperando que Johanna Nicole esté en un cajón al menos de mi parte desde la parte de impacto dominical de Albrisa Televisión no y por eso en el primer momento en que Johanna se puso en contacto con nosotros le dijimos está bien Johanna vamos a tomar tu caso y no queda aquí si bien es cierto nosotros transmitimos por Esmar por Albrisa Canal 3 en Cable Pacífico a través de las redes sociales este reportaje se lo vamos se lo vamos a alcanzar a los congresistas a la congresista Jairi si nos quiere apoyar pero si vamos a hacer que todo el apoyo legal se le pueda dar a Johanna porque un cobarde sujeto no puede pues condenar a vivir a una mujer como está viviendo lo dejamos acá pero vamos a seguir muy de cerca y yo te he dicho Johanna vía telefónica vamos a estar al tanto de cómo va avanzando esto de cómo de alguna manera se va a dar la libertad Dios no lo quiera y cómo actúa el fiscal Chumacero Eric Chumacero cómo actúa la juez o el fiscal o quienes estén involucrados en esto Centro de Emergencia Mujer si algo pasa con Johanna y en el momento en que ella está diciendo que ustedes les han quitado el apoyo van a ser los primeros responsables nada más acá dejamos el caso pero lo vamos a seguir muy de cerca vamos con otro tema vamos con el tema del distrito de La Huaca el CEBE niños especiales que lo único que quieren es estudiar que lo único que quieren es calidad de educación que les han estado dando desde el año pasado hemos visitado el CEBE hay unas sillitas por acá unos pupitres por acá yo le pregunto señores autoridades de La Huaca señor alcalde porque hay que apoyarlos hay que darles calidad de educación cada niño cada personita de estas especiales son un mundo aparte no son como está bien yo traigo a 17 alumnos lo siento en sus sillitas y ellos me van a hacer caso no ellos son un mundo aparte son una historia aparte ellos necesitan de una educación especial a veces un profesor o dos profesores un auxiliar o dos auxiliares no se dan abasto pero encima de esto les han dicho que a los profesores y le ha dicho el señor alcalde según ellos mismos que no les van a pagar marzo pues no hay presupuesto esta es la segunda vez que escucho yo al alcalde de La Huaca decir que no hay plata la vez pasada cuando hicimos el reportaje de un colegio de La Huaca de Viviate también que necesitaba trasladar unas aulas yo lo llamé por teléfono y le dije señor alcalde ¿qué pasó? me dijo es que no hay presupuesto nuestras camionetas no pueden salir porque está el tema de la placa etcétera etcétera pero gestiones pues es que no tengo presupuesto me dijo y en ese momento dije wow el alcalde de La Huaca que recién ha ingresado el señor Johnny Atoche que se vendió pues como se vendió para que votaran por él le decía a un periodista no hay presupuesto y cuando yo me entero de este tema del CEBE me dicen que no les va a pagar yo le digo pero ¿por qué? si ustedes están trabajando y si yo trabajo y usted lo sabe señor alcalde trabajo porque necesito necesito comer vestirme y darle comer a mis hijos a mis padres si están vivos y no es posible que usted le diga pues señor este Johnny Atoche que no hay plata ellos ahí está el reportaje usted lo va a escuchar sin embargo yo le encontré al señor Johnny Atoche en una ceremonia por la tercera reunión de la mancomunidad Simón Rodríguez que a propósito pisco sour buenos platitos bueno para eso se ha presupuesto fue el aniversario también de la mancomunidad a propósito bueno la ocasión la meritaba digamos ya pero si estamos en austeridad también hay que predicar con el ejemplo y el señor Johnny Atoche me dijo si vamos a contratar dos profesores un auxiliar pero cuando yo me entero que en realidad les iban a parar recién en marzo fue después de la entrevista que le daba al señor Johnny Atoche la congresista Juárez que también estuvo ahí en el momento habló con alguien de Aurora y con el alcalde y el alcalde dijo no, sí está todo bien esperemos y vamos a darle el beneficio de la duda vamos con el reportaje y es un tema que también voy a seguir muy de cerca porque ya dos veces en que uno me diga a mí que no había plata que etcétera etcétera con el primer colegio dos ahora que a las profesoras no les van a pagar marzo y espero que eso no suceda y espero porque me dijo que ya habían firmado contrato que si no han firmado contrato todavía no haya represalias o sea esas profesoras ya han enseñado el año pasado las profesoras y el auxiliar las auxiliares espero pues que no vaya a haber represalias y aparte ese lugar donde ellos estudian no es el adecuado señor Johnny Atoche hay que poner un poquito de platita y de alguna manera pues ponerle algunas cosas más cómodas para que ellos estén más cómodos y puedan estudiar tranquilamente sillas reclinables con cinturones para que ellos no se caigan no es mucho es cuestión de querer hacerlo es cuestión de querer hacerlo y esperemos que lo hagan vamos con el reportaje habíamos llegado al C.B. San Martín de Porres en el distrito de La Huaca madre de familia profesores y auxiliares nos esperaban y vamos a conocer la realidad de un lugar al cual le falta mucho trabajo mucha infraestructura y ahora lo que es peor el compromiso de sus autoridades para que sus clases se puedan dar con total normalidad cada niño es un mundo distinto cada niño necesita una atención especial pero sin duda las heroínas que trabajan acá porque así yo las llamo hacen todo lo posible y hasta lo imposible y se inventan maneras para atender a más de 17 niños de 50 que existen y por qué no decir muchos más pero que al notar el poco apoyo desde sus autoridades muchos han dejado ya de asistir desde el 20 pero dice que no sabe si les va a pagar este mes no nos va a pagar no les va a pagar y ustedes lo que necesitan es una seguridad una seguridad pues un convenio imagínense que yo estoy desde la primera semana de marzo trabajando yo soy profesora tengo mi título que perdió una oportunidad de trabajar en otras instituciones particulares y ahorita después me sale diciendo que no que marzo no me lo va a pagar y que en abril y sin vamos a esperar sin ánimos de confrontaciones ni nada lo que se necesita acá es una seguridad no solo por la fuente de trabajo sino también por los niños porque hablamos de seres humanos en realidad claro son los niños los que necesitan y tienen bastantes necesidades están a la deriva les han dicho que marzo no les van a pagar uno trabaja porque necesita para llevar un pan a la casa y de pronto te digan que no pues que marzo no van a cancelar a donde pueden ir estas personas a hacer sentir su voz de protesta el año pasado desde la municipalidad de la huaca les cumplían pero sin embargo al parecer ahora es diferente encontramos al alcalde de este populoso distrito en la tercera sesión de la mancomunidad con un buen agasajo a los alcaldes asistentes y allí nos dijo que si estaba en mente pagar dos profesores y auxiliares pero desde cuando como y cuanto recordemos recordemos que las clases ya han iniciado en marzo y que los profesores necesitan tener su estabilidad por eso desde impacto dominical estaremos vigilantes que esto se cumpla Johnny Atoche alcalde de la huaca en la tercera sesión de la mancomunidad esto fue lo que nos dijo mente ya para terminar cómo vamos con el apoyo al sebe al sebe ya de los niños especiales ya se les se contrataron los profesores ya hay dos hablas prefabricadas que de repente en una semana o dos semanas vamos a instalarlas para que los niños estudien como deben estudiar se está apoyando al sebe desde la municipalidad le tomamos la palabra señor Johnny Atoche dos profesores un auxiliar pero recuerde que las clases han iniciado ya en marzo desde esa fecha están trabajando los profesores y además también en la infraestructura del sebe los padres de estos pequeños gigantes son los que han votado en muchos casos por usted y es usted quien se debe al pueblo padre de familia y profesores solicitan el apoyo en infraestructura para los niños hasta ahorita no se acercan ni a fumigar usted viera que da pena esos niños entrarlos al baño grita demasiado que los pican los niños usted viera demasiado por ejemplo el día que vienen todos porque hay días por ejemplo hay por el pasaje también los padres de familia por el pasaje entonces están alternando alternan eso nos alivia un poco el poder atenderlo estoy aquí con los padres de familia estoy aquí con auxiliares con la profesora aquí no se trata de quien gane esta discusión y no queremos llegar a la confrontación sino que aquí salgan ganadores los niños salgan ganadores los niños estas personas que necesitan mucho más atención que otros porque en realidad no se valen por sí mismos y cada uno es un mundo aparte muy aparte no hemos podido entrar a los salones pero vamos a hacerlo en su determinado momento y esperemos que esto que vamos a emitir el domingo en el programa dominical de 8 a 10 de la mañana llegue al alcalde a través de cable 13 en cable pacífico y a través de smart televisión nosotros nos comprometemos a seguir este caso porque una vez más yo repito hablamos de personas que son un mundo distinto un mundo aparte y hay 50 nada más de las que han venido que de esas 50 llegan 17 ¿por qué? porque no tienen la atención necesaria pues y acá no se trata de decir papá alcalde o papá gobierno no se trata de ver que tenemos nosotros como seres humanos ojo muy bien ¿qué llamaba a hacer usted como profesora? bueno yo como profesora quisiera todo lo mejor para estos niños porque son de mi pueblo y por eso yo me he quedado para luchar porque a mí me gusta luchar y con la madre de familia ya me conocen aquí en mi pueblo yo quisiera lo mejor que se hagan los ambientes que tengan su material educativo apropiado para ellos para que no se hagan daño y además que ¿cómo se llama? bueno el incentivo nosotros también porque sabe que nosotros también necesitamos tenemos necesidades ¿no? y queremos también que un compromiso formal un convenio que se haga para poder nosotros estar seguras de que si vamos a seguir bueno pues yo soy de auxiliar yo he estudiado mi compromiso es apoyar a los niños para ellos para incentivar porque cuando ellos son descapacitados tienen la mejor paz hay que tener paciencia amabilidad para tener un buen trabajo y ser seguro y mi obligación es que no estoy seguro en mi pago no hemos formado ni un convenio con el señor alcalde y eso es lo que uno más necesita también bueno lo mismo como dice la siguiente auxiliar también yo soy auxiliar no estamos seguros al pago como dice la señorita auxiliar porque nosotros no nos hemos firmado ni un compromiso y también me da tanta pena de ver a mis niños porque ellos necesitan demasiado apoyo estos niños realmente los tienen abandonados y eso es lo que yo pido bastante con la profesora también que tampoco no está seguro los 15 días de que no me van a pagar eso es una injusticia es una injusticia lo que está haciendo pido por favor que nos aclare todo eso bueno yo soy mamá de uno de los niños que pertenece al CVE San Martín y quisiera también el apoyo tanto para los profesionales que están acá como también para los niños que hasta el momento no se ve por parte del señor alcalde la congresista Heidi Juárez se pronunció al respecto el CVE necesita la atención de todas sus autoridades no solo de una aparte del alcalde necesita la fiscalización desde el parlamento nacional y la parlamentaria Juárez Calle se ha comprometido a hacerlo en su próxima semana de representación me acercó una profesora del CVE voy a coordinar con el alcalde para que mi semana de representación esté acá bueno yo he explicado muy gentilmente a la profesora de que no puedo ir en estos momentos al CVE a pesar de que se me ha hecho la invitación yo agradezco mucho pero es mejor coordinar una reunión previamente ver qué es lo que está pasando como tú lo has dicho por interno nos han dicho muchas cosas el día de mi semana de representación y previamente antes de vamos a corroborar si efectivamente todo lo que se ha mencionado se está dando o no este es el CVE San Martín de Porres en Viviate pertenece al distrito de La Huaca sin duda alguna muchos problemas que hay que solucionar hay compromisos de congresista hay compromiso del señor alcalde el señor Johnny Atoche necesitamos que la contratación se dé cuanto antes de los profesores auxiliares ya hemos dicho este es un caso muy especial son niños que necesitan atención urgente y que no podemos tener un CVE como este que es casi un cascarón que adentro en realidad falta mucha infraestructura y que en realidad necesitan atención urgente vamos a estar atentos acá no se trata de enfrentar o confrontar no, acá se trata de buscar una salida y como siempre digo para eso estamos los medios de comunicación para acercar los problemas a nuestras autoridades y encontrar un resultado o que se resuelva lo más antes posible cada uno de sus problemas han visto ustedes el reportaje bastante explicativo ojo señor Johnny Atoche no tenemos nada en contra suyo estamos realizando nuestra labor fiscalizadora igual que lo va a hacer la congresista Jeyde Juárez quien se ha comprometido a seguir muy de cerca nosotros como periodistas tenemos muchas herramientas a quienes acudir para hacer que situaciones como estas se aclaren o sea no podemos dejar que la gente trabaje porque necesita de un sueldo y después decirle por si acaso marzo no les vamos a pagar vamos a empezar a pagar recién a partir de de abril y esa gente que tiene deudas que come que gasta en pasajes que tiene que tiene gente de quienes dependen como sus hijos sus nietos sus familiares no hay derecho pienso no hay derecho y mientras nosotros estemos aquí con este programa dominical siempre vamos a estar atrás de nuestras autoridades y ahí está nuestro número de teléfono si me ayuden en la banda por favor este vamos a estar siempre atentos a cualquier problema que se pueda suscitar con cualquier persona acá nosotros no nos casamos con absolutamente nadie tenemos un programa de investigación periodística el cual queremos dárselo queremos brindárselo a la población esperemos que comprendan nuestra manera de trabajar y que no nos odien pues que no nos tengan cólera yo pienso señor alcalde Johnny Atoche que usted ha llegado y que tiene todas las ganas de hacer bien las cosas y que si quizá no estuvo enterado de cómo está pasando el CEBE cuál es la situación del CEBE aquí estamos nosotros los medios de comunicación para alcanzarle la problemática de su pueblo y usted le dé la solución que tenga que darle usted es el papá ahora de todos los pobladores de ahí usted es quienes ellos han elegido para que le solucionen sus problemas un amigo decía no los alcaldes los congresistas los presidentes son los empleados del pueblo quizás no ha querido hablarlo así tan duro en realidad es así porque es con nuestros impuestos con los que le pagan el sueldo a ustedes por ende ustedes tienen que tratarlos a ellos como sus jefes y a sus jefes pues señor yo en el tocho usted no le va a decir no te pago pues no entonces espero que haya sido una confusión ustedes han escuchado ahí a los profesores y a los auxiliares y acá no tiene que haber revancha por favor acá no quiero enterarme yo después que no la contrataron a la profesora o no la contrataron a los auxiliares porque para eso también hemos buscado a la congresista J.J. Juárez para que cumpla su rol fiscalizador y si aquí se comete un abuso que se hagan las denuncias que se tengan que hacer así de simple así de simple señores muy bien hay otros temas vamos a seguir yendo a la huaca a ver algunos problemas más que ya están llegando han llegado durante el viernes que yo estaba allá viernes y sábado algunos otros problemillas ya muy bien señores vamos a Pueblo Nuevo de Colán ¿qué sucede en Pueblo Nuevo de Colán? Pueblo Nuevo de Colán es un distrito que no ha estado preparado para como casi el 80 90% de los distritos para el tema de estos problemas fluviales vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar con cómo es que la lluvia de un momento a otro una lluvia torrencial azotó Pueblo Nuevo de Colán no estuvimos preparados pues lamentablemente que mayormente también los presupuestos hay en otras cositas sino a prevenir y es que a todos nos han sorprendido estos fenómenos fluviales vamos con una pausa comercial y retornamos con esa nota permiso chifataiwán chifataiwán nos renovamos siempre brindándote lo mejor en comida oriental chifataiwán 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 Porque Harbour Paita lo tiene Ubícanos en el asentamiento humano Miraflores Frente a la bajada de la Keiko Y te enseñaré a viajar Yo soy el marino y vengo Y te enseñaré a viajar Rodaré contigo el mundo Buscando felicidad Rodaré Hoy en día el mantenerse conectados a través del internet Es muy importante Y es por ello que Smart Telecable Trae los mejores precios Y así te conectes siempre Ahora por promoción Adquiere tu paquete de internet Desde 50 soles Sí, así como lo escuchas Solo a 50 soles mensuales Para que navegues ilimitadamente Desde tu hogar Y eso no es todo Ahora la instalación es completamente gratis Instala ya tu servicio de internet Y obtendrás gratis el servicio de Telecable Con más de 100 canales digitales Y con una excelente programación Smart Telecable Siempre tu mejor opción Maderera San Judas Tadeo Una madera con garantía Desde nuestra Amazonía peruana Tenemos triple A de China Y en los próximos días Triple A penólico O triple A marino de Brasil En todas las medidas 9, 15 y 18 Madera en tornillo Copaiba Cachimbo Almendro Capirona De todas las medidas De acuerdo al cliente Desde la selva central De nuestro país Nos ubicas Entre Plaza Bea Y el hospital Nuestra Señora de las Mercedes Urbanización Sol y Mar En la Manzana C Lote B Paita Alta Maderera San Judas Tadeo De Wilber Fernández E hijos Muy bien amigos Retornamos aquí en Impacto Dominical Con más reportajes Con más revelaciones Y este fin de semana Nos fuimos con los amigos De la Municipalidad Provincial de Paita ¿Saben qué? Lo que usted vota Lo que nosotros votamos en casa A veces en las botellas El plástico El cartón Es dinero Es plata la que votamos Y encima hacemos daño Al medio ambiente Y es necesario poder Trabajar en eso Es necesario poder Trabajar con nuestros pequeños Y enseñarles A reciclar Y enseñarles A que El daño que le hacemos Al medio ambiente Es irreparable A veces nos preguntamos ¿Por qué Tantas cosas están sucediendo En estos últimos años? Y es que nuestro planeta Ya no aguanta más pues ¿No? Cada vez le hacemos más daño Y más daño al medio ambiente Salí con los señores De la Municipalidad Hemos visto el trabajo De cada uno De los De las personas Que componen Este grupo humano De recicladores Solo hay Dos asociaciones De 10 8 personas Cada uno Y es interesante Esto porque Si usted se asocia Y acá le doy un dato A todas las personas Que trabajan en esto La Municipalidad Les pone El camión Les pone El combustible Les pone Los triciclos Hay una manera En que ellos Ayudan A los recicladores Para que puedan De alguna manera Realizar su trabajo Tranquilamente Entonces ¿Qué sucede? Cuando se asocian Es más Les ponen De una vez que reciclan Ese camión baranda Lleva todo lo reciclado Hasta la carretera Paita Suyana Donde hay un local Ya que se construyó Gracias a un convenio Con el Ministerio Del Ambiente Y ahí van guardando Todo lo que reciclan Luego Viene un camión grande Y se lo llevan A Suyana O a Piura O donde lo vayan a vender Todo lo que ingresa Toda esa platita No es para la Municipalidad Ni un sol Para la Municipalidad Esa platita Es para las asociaciones De recicladores Pero ¿Qué pasa? El peruano todavía No está acostumbrado A andar con orden Y no se quieren asociar Pues entonces Nosotros como Impacto Dominical Estamos en el compromiso De trabajar también Por el medio ambiente Y hoy queremos Mostrarles esta realidad No sé si estamos listos ya Queremos mostrarles Esta realidad En este reportaje Que hemos realizado Junto a nuestro camarógrafo También Anthony A quien lo saludamos De aquí Este Y queremos Presentarle La realidad De lo que vive O de lo que viven Las personas Que reciclan ¿Sabe usted A dónde va a parar Todo este plástico Que vara La playa El Toril Y las botellas Y los cartones Que usted ve tirados En la provincia Paiteña Preste atención Porque la Municipalidad Provincial de Paita En el área De medio ambiente Tiene una ruta La ruta La ruta Del reciclaje Aquí se inicia La ruta Del reciclaje Como ustedes Podrán observar Hay varias personas Trabajando Para poder Reciclar Y ayudar Al medio ambiente Este es el trabajo Que hacen Y de dudados Esfuerzos En realidad Siete veces Los siete días De la semana Trabajan A sol y sombra Ahorita está nublado Pero cuando hay sol También están ellos Presentes aquí En la ruta Del reciclaje Este es el mensaje Que todos los vecinos Que cuidan El medio ambiente Escuchan Y se ponen alertas El mensaje Del camión Baranda A Paita La limpiamos Todas En Paita Reciclamos Todos Y ojo Que este trabajo No lo hace uno solo Lo hacen Más de cinco personas Siempre monitoreadas Por Jorge Vilche Su gerente De medio ambiente De la municipalidad Provincial de Paita Separando Sus residuos Desde la fuente Y generación En este caso Desde su vivienda Cuando ellos Ya se comprometen A hacer ese trabajo Se les entrega Un saquito Color verde Y ese saquito Separan sus residuos Y nos entregan A la asociación De recicladores En este caso La familia ¿En qué se beneficia? Más que todo Esos son beneficios ambientales Ellos separan Sus residuos Y nosotros Los venimos Y los recogemos Y se los entregamos A la asociación De recicladores Este es un beneficio Más que todo Para la asociación Para los recicladores Para que todos ellos Mejoren su calidad ¿Qué tal el trabajo acá? Ahí bien estamos Sí nos están apoyando El pueblo Con el reciclaje Y estamos ahí ¿De qué hora Queda trabajo usted acá? De 8 Hasta las 2 De las 3 Hasta las 8 De la noche Lo bueno que ayudamos Al medio ambiente Sí Para limpiar el medio ambiente ¿Y la gente colabora? ¿Qué le dice la gente Cuando usted llega? Sí, sí están colaborando Hay unos que sí Pues quieren saco Para rejuntar el material Estamos dando saco Y ahí pues Sí nos dan materiales ¿Recién trabaja usted Acá en esto? No, ya tengo tiempo ¿Hay experiencia acá? Sí, este es La asociación Jesús es mi capitán Hoy día nos ha tocado Ah, usted es de la asociación Jesús es mi capitán Un día sí Un día no trabaja Sí, así trabajamos ¿Y qué tal la paga? ¿Está bien? Ahí Gracias Miren ustedes Aquí están los amigos También reciclando Como ustedes podrán observar Ajá Ahí está La mosca siempre ayudando A levantar el saco, ¿no? Sí, ahí lo hacemos El saco, ¿dónde está el saco? El saco, él, el saco Vamos a subir acá ¿Cómo están muchachos? Aquí es el trabajo arduo, ¿no? Sí ¿Qué tal? ¿Ustedes qué es la asociación, mi amigo? Jesús es mi capitán Jesús es mi capitán Sí ¿Y el trabajo? ¿Qué tal? ¿De qué hora a qué hora estás? Desde las 8 ¿De las 8 de la mañana hasta qué hora? Dependiendo hasta las 2 Ay, 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 ay ¿Pero el rejuntar le da toda la facilidad de la municipalidad? A ver, por el momento sí Primera vez que trabajas en esto ¿Ya has trabajado otros años? Ya he trabajado ya Ah, ya he trabajado ya Sí Muy bien, muchachos Miren ¿Están las latas? ¿Puedes subir? ¿O no? Estamos dentro del camión baranda Como se conoce Ahí están los muchachos trabajando Hay de todos, ¿ah? Miren, hasta un carrito Ahí le pones dos llantas más Y ya está para el niño Pero esto se va a reciclar Y todo, ¿no? Eso sí Todo se va a reciclar ¿Qué cosas mayormente hay? Latas Botella Plástico Y cartón que sale La mayoría de esos productos de plástico duro y todo eso, ¿no? Ven, ustedes como podrán observar Este es el trabajo de los muchachos Arduo De sola sombra Siete por siete Hay dos asociaciones Ellos son de Jesús Jesús es mi capitán ¿Ah? Primera vez que subo un medio de comunicación al camión baranda Les mostramos las imágenes en vivo y en directo Para impacto dominical Gracias muchachos Como ustedes son testigos Esta es la ruta de reciclaje Estamos en Marcojara A esta hora de la mañana Son varias personas que trabajan En el reciclaje Aquí en la provincia de Paita Y si bien es cierto La gente está tomando conciencia recién Ya lo están haciendo Es el principio de una gran aventura Que es la ruta de reciclaje Y que en esta gestión Se está poniendo harto énfasis Y eso es bueno y es saludable Hace algunos días Nosotros presentamos En impacto dominical Lo que sucede en el mar de Paita En el mar de Grau En la playa del Toril Y esta es una de las maneras de evitarlo Y eso es bueno Los saludamos Acá por ejemplo Yo soy la monitora Monitora ¿Y qué tal? ¿Siempre la gente colabora? Sí, soy la encargada de ver el personal De ver por las cosas que den Incentivar también al reciclaje A que las personas conozcan más del reciclaje Porque hay personas que piensan que llevamos Basura Pero no Pues entonces nosotros incentivamos Vamos informando a la gente también Y también mi labor es cuidar de los recicladores Que no les pase nada Claro pues Algún accidente Alessandro Pero la gente sí se sensibiliza Y presta atención Apoya Claro, claro Sí, sí escucha Como ya nosotros conocemos Ruta Ya poco a poco la gente también ya nos conoce Soy parte del equipo de sensibilizadores ambientales Tenemos un día de que salimos a empadronar ¿No? A captar gente para que pueda ser partícipe De este programa Paita Recicla Y cuando nos toca Ruta Vamos prácticamente tomando en cuenta Llevando un conteo de las viviendas activas Participantes dentro del programa ¿No? Ah, qué bueno Y encuentran reciprocidad de la gente O sea, la gente responde Sí Aquí es en lo que es Marcojara 1 Hay gran cantidad de gente que participa de este programa Y gente que se está sumando poco a poco también Bueno, y es un trabajo muy importante Y ardo por lo que yo Porque tú vienes adelante Ustedes vienen adelante Claro, venimos Exacto, venimos ¿Y se recorren todo Marcojara? Sí Bueno, no, tenemos un día diferente para cada zona de Paita Hoy día en la mañana nos toca Marcojara Uno en la tarde Está tocando otra zona me imagino que parte baja Ajá Y así sucesivamente Todos los días de la semana de lunes a día Así es el ardo trabajo de las personas Que elaboran en la ruta de reciclaje Hicimos una pequeña parada Y nos dirigimos hasta la planta de valorización Lo cual de hecho que será motivo de otro reportaje Y ahí pudimos ser testigos Como el material inorgánico También es convertido Para ser usado en bien del medio ambiente De nuestro planeta Tierra ¿Cómo están muchachos? ¿Ustedes son los bravos recogiendo los materiales inorgánicos? Así estamos trabajando Ajá Sí, así estamos ¿La gente apoya con los materiales? Sí, sí, sí apoyan para bien Todos los días ¿Qué traen acá? ¿Desechos de todo tipo? Sí, de todo tipo ¿Cuándo trabajan en esto, amigo? Yo estoy a entrar un mes ya ¿Un mes ya? Sí, un mes ya ¿Hay chambita al medio? Sí, felizmente Con la bendición de Dios Ah, sí, es bueno ¿Usted también acá con los muchachos? También igualito Trabajando duro y parejo Trabajando duro Por el medio ambiente Ajá Siempre es bueno apoyar el medio ambiente, ¿no? ¿A qué hora entra la chambia usted? Ocho hasta las cinco de la tarde Hasta las cinco de la tarde Full chamba Full chamba Muy bien, ha habido felicitaciones Y aquí está, pues, maestro ¿Cómo estamos? Buenas Aquí estamos, pues El trabajo para defender a nuestro medio ambiente Aparte, ¿no? Sí, estamos aquí trabajando con los compos El compo de allá El compo de acá Estamos aquí, este Siendo el compo del Digo del ¿Usted recoge el material casa por casa? Sí, sí, sí Material hidrogránico Que estaría tirado en las calles O en algún basurero Trayendo moscas Y causando insalubridad Trabajado en este lugar Por estas personas Convertido en compus Pero, sin duda alguna Que será materia De otro reportaje en el lugar Retornamos una vez más Por la ruta de reciclaje Nos dirigimos por la carretera Paita-Zullana A la derecha Ahí hay un local Que muy pocos conocen Pero que sin embargo Juega un rol Y un papel muy importante Es la infraestructura Una de disposición final El centro de acopio Ahí es donde Finalmente Llegan todas las botellas Los cartones Los plásticos Que son recolectados Casa por casa En la ruta Del reciclaje En Marcojara Donde ha estado El camión baranda Recolectando los residuos Acá vienen Al centro de acopio Ya este A almacenar Sus residuos Temporalmente Y luego viene Un camión Como este Y lo comercializan Lo llevan A la ciudad De Piura Hay otra asociación Que lo está llevando A Chiclayo Buscando un mejor precio Y lo comercializan Para poder tener recursos Y solventar sus gastos Incluso pagar A sus mismos socios Sus recicladores También La mayoría De los residuos sólidos El 80% Por no decir De los residuos sólidos Son aprovechables Y queremos Que ese mensaje Llegue a cada uno De los vecinos De los pobladores De acá De la provincia Esos residuos sólidos Solamente tenemos Que separarlos Desde nuestro domicilio Separar Lo que es aprovechable De lo que ya No es aprovechable Y lo que es aprovechable En el caso Del reciclaje Entregarlo A las asociaciones De recicladores Para poder evitar Tanta contaminación Tantos puntos críticos Mucha concentración De residuos En los botaderos Y más ahora Que no estamos Haciendo uso Todavía del relleno Sanitario Que Dios quiera Ya esta semana O el lunes A más tardar Estaremos ya Reperturando El relleno sanitario Que ese es otro tema La idea es esa Primero Aprovechar Aprovechar Todos los residuos sólidos Al máximo Y para eso Invitamos a todas las familias A que se puedan sumar A este A este programa De segregación Ahora Este 29 y 30 Hay un importante Evento Para personas Que quieran Asociarse A los recicladores O formar asociaciones Sí Sí Claro Muchas gracias Por haberme Hecho acuerdo Este 29 y 30 Invitamos a todos Los recicladores Tanto informales Como formales Aquellos que trabajan En el botadero A registrarse Estamos haciendo Un trabajo De identificación De estos recicladores Para saber Cómo trabajan En qué condiciones Trabajan Cuáles son Sus condiciones Socioeconómicas Y para poder Brindarles una estrategia De trabajo Con ellos Y poderles apoyar Esto se va Se está haciendo En coordinación Con el Ministerio Del Ambiente Va a ser los días 29 y 30 Los invitamos A acercarse A la oficina De la unidad De gestión De residuos sólidos En el ex colegio Las Mercedes Tercer piso Y ahí los vamos Atender Y los vamos a apoyar También con todas Sus dudas Sin duda alguna El clima Les ha jugado Una mala pasada Nos cuenta La señora Socorrito Que tiene años En este honorable Trabajo Han puesto Y seguirán Poniendo el hombro Por el medio ambiente Me cuenta Haciendo bajo La bolsa plástica Que también no nos quieren Comprar Por motivo De el cartón Que se moja El plástico También se moja Y el plástico Demora para secarse Que hay que estarlo sacudiendo Inclusive poniéndolos En cordeles Para que no tenemos Por el momento Comprador para plástico Nosotros Hemos puesto el hombro Y tenemos que seguir adelante Tratando de De salvar el planeta Muy bien señor Yo lo felicito Siga adelante Gracias Gracias ¿Cómo es su nombre? Socorro Marquer Rentería Para servirle Listo señor Socorro Muchas gracias Somos Impacto Dominical Te contamos la noticia De una manera Diferente Muy bien amigos Esa es la ruta Del reciclaje La cual hemos seguido Nosotros Y es bastante interesante Porque hay un sinnúmero De personas Que trabajan Para poder Hacer que el medio ambiente De alguna manera Tenga un respiro Recordarán ustedes Todas esas botellas Que vimos allí En la orilla De la playa del Toril Bueno Todas esas Fueron recogidas Por estos señores Y tratan De alguna manera Intentan De alguna manera De hacer un poco Más llevadera La vida De nuestro medio ambiente Así que Está en nosotros También Cualquier persona Puede pedir Un par de saquitos Y guardar ahí Todas sus botellas Sus cartones Pasa el camión Y se las lleva Eso es bueno Cuando hay una política Para trabajar Por nuestro medio ambiente Porque a veces decimos No, yo que voy a hacer Si es que Uno mismo Puede marcar la diferencia Y es esta Una manera De hacerlo Así que Saludamos Este tipo De iniciativas Que incluso El gobierno Invierte en esto ¿No? Miren Tremendo local Que yo no conocía Está en la carretera Paita Zullana A la izquierda Y la verdad Pues tienen buenos equipos Hay una muy buena Infraestructura Para trabajar Solo es cuestión De querer hacerlo Solo es cuestión De querer cuidar Nuestro medio ambiente Vamos con el tema De cómo es que Se vio sorprendido Por lo nuevo Ecolán Por una lluvia Torrencial En un determinado momento Y que Solo tres horas Bastaron para dejar O convertir en emergencia Un distrito Que al menos Está Con un 70% De asfalto Tiene sus veredas Pero todavía Las casas Pues No son de material Noble Todas ¿No? Y están un poco También en los cerros Y esos cerros Han estado formando Quebradas Con solo tres horas De lluvia La presidenta Dina Boluarte Ha dicho que se viene Un niño global Según el Cenami Ahora a partir de abril Y en diciembre Con todo ¿Ah? Tenemos tiempo Para prepararnos Ojo Hay que invertir En nuestras casitas También No todo lo va a hacer Papá gobierno ¿Ah? Para yunzas Para fiestas Si hay Pero cuando hay que Comprar calaminas No hay Luego Estamos Criticando Al gobierno local Al presidente Y eso a veces Pues también Tenemos que tener Mucho cuidado Con eso Hay que invertir En casa Hay que invertir En nuestros techos Eh Justo un día Antes estuve hablando Con el alcalde Con el señor Gerardo Taba Y decía Lo que estaban haciendo Y ahí como estaban Trabajando Y a las horas Al otro día La lluvia Lo sorprendía La presidenta Irina Boluarte Retornado con esto Ha dicho Que se viene Este tema global Y que Incluso hablaba De la destrucción Del norte No tanto para Alarvarse Sino para Alertarse Vamos con este reportaje Si me sorprendió Ayer Lo que dijo La nuestra presidenta Prácticamente Se viene un niño Yo estoy convocando Hoy día en la tarde A una reunión En el consejo municipal No va a ser una sesión Pero vamos a tener Una reunión ahí Por lo que tenemos Que ver Nuestro presupuesto Que tenemos Vamos a tener Que dirigirlo Justamente A los problemas De drenaje Pluvial Viernes 25 de marzo Gerardo Tava Al alcalde De Pueblo Nuevo De Colán Ya se refería A la necesidad De desviar El presupuesto Para aplicarlo En los drenajes Pluviales Precisamente Un día antes De la emergencia Del 25 de marzo Del sábado Día en que Horas en la madrugada Caía una torrencial Lluvia En Pueblo Nuevo De Colán Tabra Rojas Explicaba La necesidad De desviar El presupuesto Tabra Rojas Explicaba La necesidad De desviar El presupuesto Para aplicarlo En los drenajes Pluviales Después incluso De haber escuchado A la presidenta De la república Lina Boluarte Referirse Al niño Costero global Que azotará Nuestro país Los próximos meses Y mucho más fuerte A partir de fines De año De este diciembre Que está por llegar Y también He solicitado aquí En esta reunión A la mancomunidad Para que hagamos fuerza Para que el gobierno regional Nos financie El proyecto De drenaje pluvial Exclusivamente De drenaje pluvial Para prepararnos Este Yo sé que Dios es grande Nos ayuda bastante Y nos está dando Esta tregua De estos meses Para poder solucionar Los problemas De drenaje pluvial Solo unas horas después El 26 de marzo En la madrugada Una torrencial Lluvia caía Sobre Pueblo Nuevo De Colán Confirmando La necesidad De trabajar En los problemas Frente a los fenómenos Fluviales Que vamos a enfrentar En los próximos meses El llamado De emergencia De las familias Comenzaba A partir de las Tres y media De la mañana Desde la Melchor Castilla Desde el Girón Arica Desde la parte alta De Pueblo Nuevo De Colán Empezaban A formarse Quebradas Era sin duda Alguna El inicio Y la advertencia De que tenemos Que estar preparados De que no tenemos Que escatimar En esfuerzos Ni en economía Primero es la vida Primero es la integridad De los pueblos dovinos Estas son las indigencias Es cuarto lleno de agua Todos los cuartos Llenos Inmultados Pura agua Pura agua Los refris Están Alzaditos El agua Sobrepaso Las expectativas Están Repostero A la altura De 40 milímetros Desde arriba Allí no había agua Realmente La lluvia Hoy día Nos ha golpeado fuerte Se ha abierto Quebradas Hemos recorrido Todas las zonas Muchas familias Hemos tenido Que evacuar A familias Niños En el sector El porvenir Hemos tenido Que socorrer A familias En horas De la madrugada Podernos sacar De esos lugares Las partes Más críticas Todos Nos hemos mojado Todos Se nos ha metido El agua En nuestras casas Pero la zona Pero la zona De las piedras Desde que empezó La lluvia Prácticamente Se inundó Hemos socorrido Desde la madrugada Con motobombas Estamos de temprano Falando con las motobombas Igual en el tema Aquí del sector Donde El sector Castilla El sector Castillo Y todo el tema Hemos tenido que sacar Pero el sector El sector Los arrobo Si ha sido Más complicado Porque el agua Se les ha metido A todas las casas Que están ahí Alrededor del canal Han entrado el agua El agua Ha subido de nivel Ha subido Encima de las casas Ha subido Encima de las casas Ellos habían hecho Pequeños puentes Se ha sacado Un puente El agua O sea realmente Ha sido fuerte La lluvia Y luego ahorita En la vena Los ruises También Hasta huyendo Ese canal De la basura Que arrastraba Tapado La alcantarilla Que pasa por la canoa Que le llaman ahí Del colector 1 Son situaciones Que tenemos que solucionar Urgente En la parte alta Se han hecho Varias quebradas Varias quebradas Así que Ya estamos disponiendo Maquinaria Para que vaya a traer Material Para que podamos Cerrar esas quebradas Que viene un niño global ¿No? Se viene un niño global Necesitamos que las familias Traten de Poner a buen recaudo Sus casas Tratar de copar Algunas cosas Represionar Algunas cosas De sus viviendas O a lo mejor No pueden coser Toda la casa Pero a lo mejor Un cuartito Donde puedan hacer Que sus familias Sus hijos No puedan correr peligro Nosotros como autoridades Vamos a A tener que En nuestro día Del año pasado Que habíamos Disfrutado obras Vamos a tener que Dejarlas Que hacerlas Para ejecutarlas En el tema De encauzar Las aguas Pluviales Es necesario Hacerlo Porque no hay otra Esa es una advertencia Y no hay No hay Ningún expediente Ningún proyecto De evacuación De aguas Pluviales Así que vamos a Hacer lo que Disfrutamos nosotros Ahora este año Porque en los próximos Meses del año Se viene un niño global Y así que Tenemos que Prevenir Nos ha dicho Cenami Que el niño Costero Y el niño global Van a caer Sobre nuestro Territorio Nacional Queremos tomar Las precauciones Del caso Y por eso Nos convocamos En este consejo Extraordinario Porque no queremos Que nos vuelva A sorprender Como el ciclón Yaku En la que No se ha tenido No solamente Las herramientas Necesarias Para poder Atender Esta Este desastre Natural Sino que También Algunos alcaldes Y algunos gobernadores Estaban mirando Con recelo El uso De sus economías Aun teniendo El marco legal Para que Los alcaldes Distritales Y provinciales Como primer Anillo de contención Pudieran Atender De manera Inmediata Las necesidades De sus distritos De sus provincias Y como segunda Contención Los gobiernos Regionales Y a través Del INDECI Y demás ministerios El gobierno central Como una Tercera Contingencia Sin embargo Hoy día Hemos tratado Con INDECI Con la oficina De reconstrucción Con cambio Con las ministras Con los ministros Para que podamos Ver desde ahora Que acciones Debemos de tomar A efecto De que nuestras Hermanas Y hermanos Sobre todo Del norte Pero por donde Pudiese pasar El niño Costero O el niño Global Esta No afecte De tal manera Que nosotros Nos adelantemos En la prevención De ese Paso Y de esa Probable Nuevamente Destrucción Del norte Del país Han escuchado Ustedes Toda una Recopilación De información En cuanto A este Tema De la Emergencia En Pueblo Nuevo De Colán Y esto es solo Como muestra Un botón Porque lo que ha Pasado En Pueblo Nuevo De Colán Va a suceder Dios no lo quiera Pero bueno Ni un distrito En realidad Está preparado Para enfrentar Una lluvia tan fuerte Como la que ha sucedido Entonces esto va a suceder En la mayoría De los distritos Con esto que ha anunciado La presidenta Dina Boluarte Bueno no soy tan extremista En un momento Al final La presidenta dice La destrucción Del norte Pero para mí Que se le ha escapado Por ahí No tanto así Pero debemos Empezar a prepararnos Dios nos está advirtiendo De alguna manera Así que autoridades A mover ese presupuesto Que se tenía para ahora Para encauzar los canales Para trabajar En cuanto a temas De prevención Cuanto antes Después No estemos lamentando Después Sobre la leche Sobre la leche derramada Ya no vale ya Llorar sobre la leche derramada Ya no vale señores Así es que Es momento De ponerle el cascabel al gato Y ponerse a trabajar ya Y la próxima El alcalde Que venga y diga Uy no Mira pasó esto Ya pues Ya ahí Pueden ustedes Vacarlo Sacarlo Hacer lo que quieran Porque no sería Un alcalde Responsable Después Dos o tres meses Que haya una destrucción Tan complicada Muy bien señores Rey de Reyes La vez pasada Nos invitaron Y nos dijeron Señor Vendezú Han hecho un drein No han dejado puente No podemos cruzar Al otro lado Está dividido Rey de Reyes Sacamos un reportaje Cruzamos la información Fue el alcalde Les puso un puente Un puente de madera Bien bonito Pero que pasó Cerca de este lugar Hay una cámara de bombeo Esta cámara de bombeo Ya venía colapsando En realidad Sino que como no había el drein El agua se juntaba En un solo punto Y afectaba solo A los vecinos De ese lugar Ahora han hecho el drein Y le han hecho el camino Para que estas aguas hervidas Que se dan Cuando colapsa Cuando colapsa La cámara de bombeo Se va por ahí Y se va por toda la línea Entonces ya no afecta a 10 Afecta a 50 Entonces ya los vecinos Están molestos Nosotros hemos retornado Y si bien es cierto Como yo le digo Saludamos La iniciativa Y la rapidez Con la que actuó La municipalidad De ponerles un puente ahí Y siempre en impacto dominical Vamos a agotar Todas las fuentes Vamos a agotar Hasta lo último Para poder completar Una información Hemos ido a recoger La información Sobre lo que está pasando Y hemos buscado Al señor Pedro Cuadros Para ver Que explicación Le tienen a esas familias Porque No podemos Desvestir a un rey Para vestir a otro Y finalmente Que te quede todo mal ¿No? Y que lamentable Vestir a un rey Para desvestir a otro ¿No? Rey de reyes Entonces Este La situación Es bastante complicada Vamos con este reportaje A esta hora de la noche Ya Luego retornamos también Con Sonrisas del Cielo Que es un colegio También donde Su situación Está bastante complicada Estamos sobre el puente Que finalmente Le construyeron A los amigos De Rey de Reyes Un puente macizo Un puente Como ellos se merecen Para que crucen Por acá Con toda seguridad El problema es que Si bien es cierto Esto es aplaudible Porque lo atendieron En pocas horas El problema es que Nace otro tema Precisamente aquí Que es Si la cámara me ayuda A enfocar la cámara De bombeo Que está allá Esa cámara Esa cámara de bombeo Colapsa Cada cierto tiempo Para no decir seguido Colapsa esa cámara de bombeo Y el desagüe Las aguas hervidas Se vienen Si la cámara puede seguir El transcurso del agua Hasta donde yo estoy Se vienen por ahí Llegan hasta acá Y continúa Y continúa El transcurso Por allá Vamos a ver por acá Continúa el agua Este es el recorrido Que hace el agua Las aguas hervidas Ojo No las aguas de lluvia Claro que a la hora Se van a mezclar Con las aguas de lluvia Y llegan Hasta ese punto A ver si podemos caminar Vamos a caminar rápidamente Ya Vamos a caminar rápidamente Para mostrarles En realidad Hasta donde Dan estas aguas hervidas Ya Por ejemplo Acá está un poquito Subida el dren Ahí se quedan Se plantan las aguas hervidas ¿No? Y quedan en posadas Ese es el problema Que quedan completamente En posadas Afectando A estas familias Sale el sol Y en las tardes Después el zancudo La mosca Lo que nos decían Los vecinos Es que No han terminado El dren Que el dren Solamente está Hasta un cierto punto Si pues Si precisamente Aquí nosotros Estamos viéndolo Solo llega Si pues Han trabajado Toda esta zona Pero No han Bueno Llega Solo hasta esta parte Pues Si puede La cámara Enfocar Miren Hasta donde está Por ejemplo El dren Hasta donde llega Solo hasta ese punto Hasta donde está La casa Con tela negra Hasta ese punto Llega El dren Entonces Esa es la preocupación De los vecinos ¿No? El remedio Peor que la enfermedad No tanto así En realidad Porque Va a solucionar En algo El problema No en todo ¿No? Nosotros comprendemos La situación Siempre lo hemos dicho Pero es necesario Pues trabajar Para brindar Una solución Permanente En estos casos Normal Ahorita Pues no No sigue lloviendo Por lo que han hecho El canal Pero El desagüe Es que afecta El desagüe Sí Claro Sí Mucho está afectando Sí El desagüe Ya Está que cae Para acá Mira A ver Sí Ahí está Mira De ahí Corre Todo este desagüe Desagüe Que está corriendo Mira Ahí está que cae Como canal Ahorita vamos a ir por ahí ¿Y eso se ha dado antes? No Recién No Recién Ah recién Recién que lo han hecho esto Ya Recién está Que se Está Este pasando eso Pero O sea ¿Y antes no colapsaba? No Más antes no No colapsaba Ah no colapsaba Lo que han hecho El tren Ahí recién comenzaba a colapsar Ya lo han visto más fácil Y Le habían puesto una tubería Ah tenía una tubería La habían puesto Después que hicieron el tubo Este canal Han hecho una tubería Pero nosotros Volvimos a sacarlo Porque no No nos conviene Claro ¿Cómo va a estar cayendo ahí? No Yo vivo aquí Ah Tú viste acá Ahí está No O sea Antes Ustedes no tenían estos dolores No No pero sí Pero cuando salía de allá No más Claro 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 Y ahorita Está fuerte Incluso Cuando sale el sol Más feo ahí En el olor Estas son las aguas hervidas Que salen De este colector Y que finalmente Terminan en este Dren recién construido Ustedes han escuchado A los vecinos Antes Ellos no tenían Este problema Hoy se ha iniciado Señalan ellos Que antes había una tubería Que ahora la han quitado Y que finalmente Estas aguas hervidas Terminan así En esa parte allá Ya de color verde Y a esta hora Completamente ¿No? El agua Saliendo pues A una proporción Bastante fuerte Que presumimos Y si la cámara Retorna otra vez A ese lugar Presumimos Que con esa Cantidad de agua Que está saliendo Con esa cantidad De aguas hervidas Porque el olor Es insoportable Estamos haciendo Nosotros Un esfuerzo Sobrehumano Para estar acá El olor Es insoportable Son aguas de excrementos Agua de orines Y lamentablemente Pues los vecinos Se están viendo Perjudicados Hay que hacer algo Y hay que hacerlo Ya urgentemente Porque ellos No pueden seguir viviendo De la manera En que lo están haciendo Aguantamos este olor Todo geriondo Aquí Uno tal O sea Como dos meses Ya con este Que sale Cuando no había Esta zanja Se salía al agua Ahí amanecía Se quedaba Tres, cuatro, cinco días Ahí Ah ya Cuando no estaba la zanja Ahí quedaba Ahí quedaba Tuitito Se llenaba De agua Tuitito Esto estaba Es agua amarilla Y así Ahí Y usted sabe Que con este Es el zancudo Que hay como Artisticismo Y ahora encima La esparcen Por todos lados Esto se esparce Para acá Para allá Ahorita que han hecho Esta zanja No sé El consejo Que mierda Bueno No sé Dice que No sé Si estará terminado Ese dren Hasta allá Al fondo Pero no No está terminado Ahí lo dejó Una lluvia Ahorita Viera como está Ahorita en la molina Tres agua Y en ese titito Ese dren Que viene Ahorita de agua Que ha lluvido Se viene Se almacena Y al final Se llena Y igualito Otra vez Venimos los vecinos Aquí a hablar Con el vigilante Que por qué No dice Que de él No depende Sino que La municipalidad Debe mandar Arreglar una bomba Que está malograda Ah Hay una bomba Malograda Sí que está abandonada Pero ya tiene tiempos Que no la malograda Esa es de toda Una vida Esta Esta bomba La han puesto aquí Creo Pero Ya no Viera ahorita Bueno como nace sol Cuando llenado Se va apestado Sí Sí Y ahorita Y ahorita Y ahorita Pero que Han hecho Estos Ángeles Estos Igualitos Se va a llenar De agua Desde anoche Hasta que cae Esto Así Y Y Seguimos igual Un pacto dominical Quiso cruzar esta información Con el señor Pedro Cuadro Salsamora Alcalde de Paita Quien ha señalado Que el problema Es bastante complicado Y por lo menos Durará tres meses Para solucionarlo ¿Qué solución Le podemos dar A esta gente? Bueno Lo que estamos haciendo Con Rey de Reyes Es En realidad Un trabajo Para poder Comprar nuevamente Los equipos Los motores De estas Sí No Esta bomba Tiene dos motores Ambos motores Están quemados Se están haciendo Trabajos Para Rebobinar Si no me equivoco Es el término Pero esto nos permite Tener solamente Días de trabajo Nuevamente Por la antigüedad De los mismos Por la misma corrosión De los desagües Estos equipos Se malogran Y siempre vamos De estar tratando De solucionar De paliar Y ya están iniciando Un proyecto Para lo que es La compra De los equipos O sea Eso es lo único ¿Cuándo se podría dar Esta compra? Mira La compra Es un monto Que no es adjudicación Directa Esos equipos Son costosos Y normalmente Estamos hablando De tres meses Se ha hecho la consulta Con una empresa La empresa Hidrostal Ellos fabrican Estos motores A medida Entonces estamos Tratando con ellos Para ver si Si puede De alguna manera Darnos la asistencia Técnica De todas maneras Hay una solución Un poco de paciencia Si hay una solución Hay una solución Encaminada Hay que tener en cuenta Que no solamente La Cámara de Rey de Reyes Es la que tiene problemas También la Cámara De Keiko De María Cecilia Todo el sistema De cámaras Está en serios problemas Hay algunas Que están En la reconstrucción Como en la Cámara De Keiko Sofía Pero hay otras Donde si la municipalidad Va a tener que invertir Dinero propio Para poder sacarlas adelante Un poquito de paciencia ¿Quién decía esta frase? El alcalde de El alcalde de Lima ¿No? El alcalde de Lima Que en paz descanse Este Bueno Ya ha dicho El señor Pedro Cuadro Más o menos Tres meses Va a demorar El tema Va a tardar El tema Si puede decir Que son problemas Que se han venido Arrastrando Por años Y que hay que comprar Pues ahora Unas motobombas No es Inversión directa Entonces Va a demorar un poco Pero lo bueno Es que al menos Ya tenemos El puente Ya tenemos El compromiso Del señor alcalde De que esto Se va a solucionar En su determinado momento Así es que A mal tiempo Buena cara No nos queda de otra Hemos buscado El señor Pedro Cuadro Hemos visto el problema Y lo hemos enfocado Con el alcalde De la provincia Y El alcalde Se ha comprometido Que en tres meses Eso va a estar solucionado Señores 95825483 Es nuestro número De whatsapp Puede enviar ahí Sus denuncias De cualquier parte Del norte del país Buscamos la manera Así como lo hemos hecho Con Talara Con la señorita Que le arrancaron el labio De poder hacer reportaje Y mostrar la realidad A nuestras autoridades Llegamos A nivel local Si bien es cierto A nivel Del norte Pero a través Del internet Podemos llegar Al mundo entero Vamos con el tema Del colegio Sonrisas del cielo Esa es otra situación Que preocupa mucho Hoy no me han contestado El teléfono Supongo que han tenido Algún problema Pero Iban a enviar Unas imágenes Porque Hasta el día sábado En la mañana No se había solucionado El problema No sabemos Si ha sucedido esto O no Pero también Hemos cruzado la información Y hemos Escuchado el compromiso Del alcalde De la provincia Para solucionar Ese problema Vamos con el Tema este Del colegio Sonrisas del cielo Este es el colegio Sonrisas del cielo Que el día lunes Que iniciaron sus clases No pudieron quedarse Estudiar los pequeños Porque el desagüe Y las aguas servidas Salían por los propios Baños Este En el colapso De las Han sido de las lluvias Ya En la cual Se ha colapsado Aquí en la parte exterior De la institución Pero tengo entendido Que han visto vecinos Que han abierto El desagüe del colegio Y toda esa laguna Que ha habido de agua Este Ha sido pues Ha ingresado Ha ingresado Por el desagüe De la institución Es por eso Que ya el desagüe Ha colapsado Presumo yo Que ya se atoró Con todo lo que entró ¿No? Si Está bien atorado ¿Y eso sucedió Al inicio de las lluvias? Eso ha sucedido Como el 10 de marzo Más o menos El agua ya fue Y afuera Los que lo digo Vecinos Han hecho una estampa Para que todo Es algo que se ve Imposado al costado Ya Ingrese al buzón De acá Y ese es lo que ha ¿Y cuál es el problema En sí? Mire yo di primeramente Parte a la UGEL Ya Pero UGEL Me recomendó Dar este parte A la EPS Grau Porque ellos no veían Lo que era exterior De la institución Entonces 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 la UGEL Este La EPS Grau Me dijeron Que no Ellos no tenían Nada que ver Porque es una Este Es un proyecto Que ha hecho La municipalidad Entonces ese proyecto Quien tiene que venir Este A hacer estos arreglos Es la municipalidad Incluso la La EPS Grau Me entregó Un documento Donde ellos Dan este Donde ellos Me dan a conocer Que ellos Este Le entregan El Al Al alcalde Pedro Cuadros Donde dice La paralización De cámaras De Rey de Reyes De la Cuenca 3 Zona Alta De Paita Hacen la paralización Porque dicen Que esa cámara La bomba Está obstruida No Está mal lograda Es por eso Que este Se atora No solamente Aquí el asentamiento Sino va a afectar El Fea alegría Todo lo que Concierne Este A esta cámara Que está aquí Y esta cámara Es la que Este Está Si casualmente Yo cuando ahí Me he acercado Con el ingeniero De Prevaec El señor Este Guillermo Fosa A él también Este Como él también Le comenta En En Juan Valencia Para allá Hay instituciones educativas Mira recién se está empezando Con esta institución Y si no vienen Este a arreglar Va nuevamente A colapsar En otros colegios Y en la cual Pues este Hemos hablado De este documento Fuimos a hablar Con el ingeniero Merino De la municipalidad Si el ingeniero Merino Nos dio Un este Una solución Que dentro De cinco días Iban a venir Este a Arreglar Cuando se cumplieron Los cinco días Supuestamente Con el ingeniero No Con el ingeniero Estuvimos el día Lunes Creo No Si el lunes Lunes veinte Ya mañana Serían Pues ya los cinco días Pero hasta la fecha No nos dan solución Tampoco han conversado No los han llamado Nada No, no han llamado Ayer tuve la llamada Del consejero regional Dioses Enrique Díaz Que Él se había enterado Por la radio Que problemas había Entonces nos dijo Que él iba a ser Este Iba a conversar Con el alcalde Para poder solucionar Ya que los niños No están asistiendo Pues hemos estado Sigue la continuidad De la De los estudiantes ¿No? Están estudiando Los alumnos Ahora ¿Cómo hacen? En casas Hay padres ¿Hace el colegio o no? No Padres de familia Este nos han emprestado El ambiente de sus casas Y ahí estamos yendo Este A dar clases ¿Cuántos niños alberga La institución? Unos 75 niños Entre 75 y 80 alumnos Sí Ajá ¿Y toditos están afectados? Todos Todos De 3, 4 y 5 años ¿Qué es lo que sucede? Afecta a los baños En este caso No pueden usar los baños ¿Cómo fue el primer día de clase? Me están contando Ya El primer día Se dio inicio A la apertura del año escolar Pero los olores fétidos Que salían Y las moscas Claro Y la misma calor Entonces Se sintieron incómodos Los padres de familia Optaron Y no dejar a los niños Y se dio la solución Pues de ir En ese momento A la EPC Grau Llegó la especialista Territorial El ingeniero Fosa Nos hemos acercado Junto con la representante De APAFA En la cual Pues está el documento Que nos dieron Que ellos no tenían Este Deber acá Este A limpiar la EPC Grau Que eso le compete A la municipalidad Entonces ya queda claro El deslinde Que no es responsabilidad De la empresa prestadora Supuestamente Supuestamente dicen Y en la municipalidad Vuelta Dicen que Es la EPC Grau O sea Se siente que hay un peloteo Prácticamente Claro Claro Y no dan solución Bueno Entonces Este Alumnos no están estudiando Esta infraestructura No, pero si están estudiando Si están cumpliendo Sus Claro Si, si Si están continuando Con Con las clases Pero no en la escuela Ahora veo que es un problema Bastante fuerte Si esto ya fue entregado Y han colapsado Prácticamente ¿No? Esto es el 27 de enero Si, pero Este proyecto Que hace la municipalidad Es del Dos mil Del dos mil dieciocho Ya Es un proyecto Ya Es un proyecto De la Este Aquí nuevamente Les da Este El EPC Grau Le da nuevamente Otro segundo Reitero De trabajos Por paralización De las cámaras Que está obstruido Que están mal logradas Las bombas Y como Ahorita Si son fuertes Las lluvias Es ahorita El problema Que tenemos Que ha colapsado El desastre Lo consultamos Al señor Pedro Cuadras Alcalde de Paita Sobre este problema Y señaló Que Ese mismo día Es decir El día viernes Estarían Yendo a ver Esta emergencia Para poder Solucionarlos Y los alumnos De Sonrisas del Cielo Puedan Estudiar Y prepararse Tranquilamente Si, he tenido La comunicación Me han enviado Al WhatsApp Unas fotografías Que al costado Prácticamente del colegio Hay todavía Algunos aniegos He averiguado Si es que es por tema Del agua de lluvia Me dicen que tienen problemas Con la conexión Entonces el día de hoy Vamos a desplazarnos Para allá Yo tengo sesión De aquí en Paita De consejo A las 2 de la tarde Terminamos Y vamos a mandar Un equipo para allá Este es el colapso De los buzones Aquí en este colegio Sonrisitas Como lo llaman Los padres de familia Como se llama La institución educativa Los olores Son nauseabundos Y precisamente Este colapso Es el que hace Que los baños En el interior De este colegio No funcionen Estamos condenando A nuestros niños A no atender rápido Porque esto Debe ser una emergencia Ser atendido Lo más antes posible Pero no sucede así pues Y son nuestros niños Los que se ven perjudicados Esperemos que este problema Que tiene O ha tenido Este colegio Se haya solucionado Y si eso no ha sido así Vamos a retornar El día lunes Y a transmitir Y en vivo Pues ya Porque sería ya demasiado Que tanto tiempo Tengan esperando A estos pequeños Que no son el futuro Ah, los niños Son el presente Esa frase Yo siempre he dicho Está mal hecha Nuestros niños Nuestros niños Nosotros a través De nuestro WhatsApp Pero el señor Alcalde Nos ha dicho Que no se puede Atacar a la plaga De la mosca En un lugar En otro lugar Finalmente De un lugar Se cambia al otro Y no se puede Terminar con la plaga Por ende Ellos habían traído Hasta el día viernes Este Para poder usar el sábado Y esta semana Un motor bastante grande De la subregión Luciano Castillo Colona Y con esto pues De un solo En un par de días Se iban a terminar Con la plaga De la mosca Esperemos que sea así Vamos a escuchar Al alcalde Del distrito de Bichayal El día de hoy Se ha iniciado Una fumigación En todo En el ámbito Digital Con un equipo Pensado London En la cual Va a minimizar Los riegos No solamente De la mosca Pero también Del zancudo ¿Han gestionado Un equipo grande? Si, una London Es un equipo Que trabaja al frío Que va a pulverizar Todas las viviendas Y toda la La vía pública Si, porque es necesario En realidad Atacar la mosca En un solo momento Y en conjunto Porque a veces Estamos con la mochila Y no alcanza Ah si, definitivamente Pero también invoco A nuestra población Que el saneamiento Es básico Básico para que No siga la proliferación De estas moscas ¿Cierto? Claro, en realidad si El trabajo frente a la lluvia Se viene en un tiempo Bastante especial Ya lo han anunciado Desde el Senami ¿No? ¿Cómo vamos con la prevención Señor alcalde? Ya, con la prevención Referente Hemos abastecido A nuestra población En diferentes En todo el distrito En todo el distrito En tema con Hemos repartido Más de 12 mil sacos Para hacer prevención Y contamos Ya con una maquinaria Que me interesa La gestión De la subregión De obras De Suyana La cual nos ha proporcionado Para hacer la limpieza De equilibradas Reforzamiento de diques Y canales de evacuación De aguas pluriales ¿Qué han planteado ahora En esta importante reunión De acá De la comunidad Bueno, definitivamente Tenemos un problema En común Todos El tema De la conmatación De nuestros Desagües ¿Cierto? Ya hemos tenido Una visita Por parte del Ministerio De vivienda En la cual Se ha comprometido Con Hidroye Pero hasta el momento No llega Tenemos un problema Muy grave también En la localidad De Miramar En la cual EPC Grado Se ha comprometido Con la compra De unos conectores Y unos fusiles Que le falta A la planta A la cámara de bombeo Para solucionar Este problema En la cual Se viene gestionando Constantemente Con el ingeniero Julio Que es el gerente EPC Grado De Paita Y hasta el momento Me comentaba Que EPC Grado Piura No le daba El tema financiero Para comprar Estos materiales ¿Cierto? Y eso es urgente Señor Definitivamente Definitivamente Ya tenemos Con este problema Aproximadamente Más de 15 días En la cual La población Está presionando Yo les estoy dando Las explicaciones Nosotros también Estamos haciendo Las coordinaciones No podemos intervenir Porque es una Obra de EPC Grado En cambio La de Vichar Se ha intervenido Porque es La cámara de bombeo Es para la municipalidad Un poquito de paciencia También Definitivamente Yo le invoco A toda mi población A toda A mis amigos De Vichayal De todo el distrito Que hay que tener paciencia De estar trabajando Hemos recién empezado Y estamos haciendo Muchas gestiones En la cual Ya tengo aprobado Dos fichas Muy importantes Para lo que es En Trabaja Perú Ahora que es Guayuán Entonces Y necesitamos Ya va a llegar Más trabajo Para nuestra población ¿Cierto? Muy bien Señor alcalde Muchas gracias Ok Muchas gracias Muy amable El alcalde ¿Por qué? Para que haya el compromiso De que sus autoridades Resuelvan los problemas Porque si no No funciona Pues Y eso se llama Rol fiscalizador De los medios De comunicación ¿No? Y acá el tema De publicidad No tiene absolutamente Nada que ver ¿Ah? Por si acaso Por si acaso Ni mil Ni dos mil Soles Nada El día que alguien Diga por publicidad Tú te callas la boca Ese día Con mucha más gana Vamos a rajar de ellos No rajar Fiscalizarlos Para que ellos aprendan Que los medios De comunicación No se deben Pues de alguna manera Pagar Para que se Queden mudos Se callen ¿No? Y tampoco pues Vamos a estar Al chantaje Que yo voy a hablar Mal de ti Para que tú me subas El presupuesto Que me estás dando Por publicidad Así no funciona Señores Muy bien queridos amigos Hoy ha sido un gusto Para mí Estar con ustedes Esta Casi hora y media Que hemos Un poquito más De hora y media Este programa Llega gracias A nuestros amigos Pues de Albrecias Televisión A través de Smart TV En 3.4 ¿No? Y a través de Cable Pacífico En Canal 13 En Pueblo 9 de Colán Y en Canal 13 En el distrito De La Huaca Yo no estoy solo Yo doy la cara acá Y en los reportajes Conmigo siempre Está acompañándome Este Anthony Infante ¿No? Anthony Infante Nuestro camarógrafo Y aquí está Con nosotros Brandon Jiménez En Control Master También nuestro amigo Jorge Soraluz Así que somos Todo un equipo Que hacemos realidad Esto Llevarles hasta Sus hogares Impacto dominical Así como está llegando Es poco lo que estamos Haciendo Vamos a mejorar Si estamos empezando Y es nuestro compromiso Gracias Gracias por la atención Prestada Los llevo en mi corazón Dios mediante Permiso